Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Para Pokémon en territorios generados aleatoriamente, haz el cuestionario para descubrir en qué Pokémon te convertirás. Encarnarás a un Pokémon y podrás relacionarte con otros hablando, entablando amistad o luchando junto a ellos. Crea tu equipo de Pokémon y salva al mundo de desastres naturales. Explora territorios misteriosos cuya estructura cambia cada vez que te adentras en ellos. Lánzate a la aventura con tu equipo de rescate, y podrás conocer a muchos tipos de Pokémon. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.